Buenas tardes para todos y para todas, esperamos que se encuentren muy bien. Estamos en la socialización de los resultados de la actualización del proyecto formativo de la licenciatura en literatura y lengua castellana de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y estamos en la primera fase de actualización del proyecto formativo. Quiero darles entonces a todos ustedes la bienvenida de manera especial al profesor Carlos Esclía por aceptar nuestra invitación de una manera tan generosa. Para las personas que no conocen al profesor Carlos Esclía les vamos a echar a rodar para que vean un pequeño video donde el profesor cuenta su trayectoria como investigador, como escritor y como pedagogo. Veamos un momentico ese video. Actualmente soy investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, CONICET, y también investigador del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, Argentina. Parte de mi formación la realicé en el exterior, estudios de postdoctorado en educación en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. En el periodo 2008-2011 fui coordinador del área de educación de FLAXO, Argentina y en este momento soy vicepresidente del PEN, Poderlas Enseñistas Narradores de la Argentina. Escribí, escribo y sin duda seguiré escribiendo. Soy autor de numerosos ensayos sobre literatura, filosofía y educación, director de colecciones en editoriales argentinas, traductor y poeta. Como se pueden, pueden ustedes observar, es una trayectoria bastante grande y significativa y sobre todo los aportes que han hecho al campo de la licenciatura, que es a la pedagogía, a la literatura y a la escritura. Vamos a escuchar entonces al profesor con un tema que va a ser objeto de conversación en este encuentro que se llama La lectura entre la razón pedagógica y la sin razón literaria. Luego de que el profesor nos haga su intervención, yo le haré una pequeña pregunta y luego va a entrar en diálogo con ustedes, con los asistentes, y después de este primer momento ya pasamos a la socialización de la actualización del proyecto formativo del programa. Sean todos y todos bienvenidos y muchas gracias. Puedo comenzar con mucho gusto agradeciéndoles desde ya este espacio, este momento. Me siento muy honrado, muy, 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 muy feliz de poder acompañarlos y acompañarlas sabiendo que luego harán un ejercicio de sistematización, después de un largo trabajo, al que tuve acceso parcialmente y del cual quiero celebrar, quiero elogiar. Yo quiero iniciar esta conversación con una idea un poco torpe, pero que de alguna manera marca un punto de vista que a veces les ocultamos o disimulamos o no explicitamos completamente. Yo personalmente soy un lector tardío y con esto quiero decir algunas cosas que quizás marquen un poco, bueno, las propias elaboraciones a propósito de la idea de lectura que tienen que ver con no un desarrollo lineal. Yo no he vivido atmósferas de lectura en mi infancia, en mi casa prácticamente no se leía más allá que el periódico, mis hermanos mayores no leían. Durante mi escolarización no tuve un afecto particular por la lectura, no tuve un afecto particular por la escritura. Más bien pasé penosamente tanto por la escuela primaria como por la escuela secundaria. Yo diría que mi perfil sería en una rara biografía o en un ensayo autobiográfico más el de un mal futbolista que de un lector. De tal manera que cuando pienso en la lectura una de las primeras características que asumo desde este punto de vista es no trazar biografías lineales a propósito de los lectores y suponer o dar por supuesto que en cualquier momento, depende de los cruzamientos de la vida, se puede llegar a ser lector. Y esto lo digo porque en general cuando pensamos el acceso a la lectura imaginamos mucho o nos montamos encima de aquello que se puede llamar las trayectorias lectores o las trayectorias lectoras. Dando también por sentado que una primera atmósfera inicial, digamos, es decisiva, que la escuela es decisiva y que luego siempre es demasiado tarde. como si ese estigma de que no se puede llegar a la lectura sino puntualmente y puntualmente desde el punto de vista de la pedagogía, como ustedes lo saben muy bien, es desde el comienzo, el relato de los ambientes narrativos, el relato de los cuentacuentos y después, tal como lo dijo un escritor sueco alguna vez, parece que siempre es demasiado tarde. Mi biografía humilde austera no puede convertirse aquí en un emblema ni en un símbolo de nada, pero puede abrir la hipótesis de si nunca es demasiado tarde. Es decir, yo quisiera, en respeto incluso a los lectores adultos, a los lectores ancianos, a los lectores que no desarrollen una trayectoria escolar en términos formales, abrir la posibilidad como punto de partida de que hay trayectorias múltiples en el acceso a la lectura, de que uno puede ser lector en cualquier momento, ojalá, y que deberíamos como reconocer, estudiar, pensar un poquito más en detalle los modos en que las personas somos invitados a la lectura. Entonces, lo primero que quiero decir aquí es que a partir de ese punto de vista me he concentrado casi puntillosamente en entender el gesto de la lectura como proveniente de una invitación. La lectura es invitación, prácticamente veremos un poquitito más adelante cómo intento mostrar que se trata de una suerte de parentesco, si ustedes quieren, o de una cierta resonancia que puede parecer hasta una sinonimia. Y es una invitación, a mi modo de ver, múltiple, pero que yo voy a concentrar en una doble figura. Es una invitación a leer, por supuesto, es una invitación a algo que podríamos llamar un gesto solitario, silencioso, una suerte de refugio, una suerte de espacio de consagración, y una especie de dejar en paz a otro leyendo, es decir, hay aquí una suerte de invitación, yo diría indirecta, una suerte de dejar un espacio, emparentar la idea de lectura con una cierta idea de distancia, de libertad, de singularidad, pero al mismo tiempo resuena la otra imagen, que es la imagen de una invitación a la conversación sobre la lectura. De tal manera que aquí se juntan, se entremezclan, se entretejen, una invitación con dos rostros, con dos semblantes, que es la invitación a la virtud silenciosa y solitaria, y es la invitación a la virtud conversacional. Cualquier gesto, de alguna manera, en el marco de lo educativo, a mi modo de ver, estaría representado por esa doble figura, es decir, siempre hay un carácter plural y siempre se hace presente un carácter individual. Algo así como en la tradición de las pedagogías, un momento de enseñar, de mostrar, de dar a ver, un momento de donar, un momento de ofrecer, y un momento de dejar, un momento de apartarse, un momento de salir. Pero también hay entonces un momento de reunión, un momento de cofradía, un momento de comunión. De tal manera que, austeramente podríamos decir, este tipo de invitación es una invitación a la cual llamamos singular plural, o plural singular. ¿Por qué entro por aquí a nuestra conversación, aunque parezca torpe, evidente, obvia, incluso banal, o un poco superflua? Porque me da la impresión, cuando durante un periodo he revisado muy sistemáticamente los planes nacionales de lectura en varios países, no en Colombia específicamente, pero sí en Argentina, en Chile, en Uruguay, en México. Y he podido apreciar que esta doble figura se hace presente, pero de una forma completamente alternada. Como si por momentos en la historia de la educación se apuntara el gesto solitario y silencioso, leer es la lectura individual y silenciosa, es decir, el retirarse, o, o, ya ahí no aparece la conjunción y, o es una práctica conversacional a propósito del leer o a propósito de lo leído. Entrando por este lado y por lo peculiar que, a mi modo de ver, tiene esta doble invitación o una invitación, un convite con dos rostros, la pregunta que quedaría es invitar a qué exactamente. No ya qué tipo de invitación es la lectura, sino a qué invita, a dónde invita, hacia dónde se dirige esa invitación. Resumidamente, creo no equivocarme si digo que es una forma de llamar la atención, tanto en su carácter singular como plural, llamar la atención sobre un mundo más allá del nuestro, un mundo más allá del nuestro, y esta es una clave, a mi modo de ver, muy espinosa desde el punto de vista, muy álgida desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista más estrictamente del dispositivo de la enseñanza, es decir, que es una invitación que llama la atención sobre un mundo que no coincide con el nuestro, y que, por lo tanto, la invitación consistiría en ir más allá de nosotros mismos. La lectura puede ser convidativa, a pesar de las apariencias, no cuando coincide con nuestro mundo, sino justamente cuando revela un mundo más allá del nuestro, esto en primer lugar. En segundo lugar, cuando esa invitación lo que posibilita es degustar, degustar, para saborear el lenguaje más allá de los mecanismos torpes y rápidos de la información y de la opinión, es decir, cuando de alguna manera ese lenguaje no es el lenguaje informativo, ni es el lenguaje de la opinión inmediata, cuando, en tercer lugar, apunta a quitarse de uno mismo como una suerte de ejercicio de alteridad, que es diferente a lo primero, es decir, es diferente al salir al mundo, aquí es quitarse de uno mismo, no recluirse en la propia identidad, y en ese ejercicio de alteridad encontrar otras formas de travesía y de relación con el mundo y con la vida. Para decirlo sintéticamente en este inicio que pretendía hacer, que pretendía tocar la idea de lectura como una invitación, recuerdo, y ustedes lo sabrán muy bien, que el verbo griego para leer, si es traducido literalmente, significaría algo aproximado a levantar la vista, o más exactamente a darse cuenta, que a mi modo de ver es la mejor definición de aprender, darse cuenta mirando hacia arriba, o bien reconocer hacia arriba. Si yo quito la idea de arriba como lo celestial, como lo trascendente, si yo despojo la idea de hacia arriba, lo que me da la impresión es que esa traducción literal podría ser más bien entendida como un no mirarse a sí mismo, una suerte de quitarse de esa mirada soberbia, arrogante, autocentrada, identificada, identificada, lo que ya hasta indicaría una posición del lector. Es decir, ya con esta torpe traducción, podríamos dejar anotado, dejar apuntado, una idea del lector como aquel que ha invitado a salir al mundo, a quitarse de sí, etcétera, etcétera, no considera su yo, su propio yo, como punto de partida para la lectura, sino que por el contrario levanta la vista, se sorprende, se asombra. Como bien lo decía Peter Hanke, del Premio Nobel de Literatura, leer es una palabra sin forma de imperativo especial, porque, cito textualmente, es ya una invitación insistente, es un llamamiento. A partir de esta invitación, o a partir de esta invitación sin imperativos que la lectura propone, es decir, la de realizar tanto un acto individual en términos de soledad y apartarse, de silencio, de refugio, de estudio, el leer como estudiar, tanto esa acción individual como la acción colectiva, en el sentido de agregarse, de nutrirse juntos, una conversación en comunión y comunidad. A partir de esto yo quisiera delinear unos cinco o seis elementos que pudiesen nutrir esta conversación en términos de mi posición a propósito de la lectura y mi configuración del campo del lector. Y lo primero es plantearles en este sentido una radical modificación de la pregunta a propósito de esa racionalidad pedagógica que todo el tiempo insiste en el para qué leer o en el por qué leer que es una pregunta que resuena históricamente pero que en esta época compleja, en esta época de aceleración hay un condimento que hace que ese para qué y ese por qué se reabsorban en el marco del utilitarismo, en el marco del provecho, en el marco del beneficio y en el marco de lo que podríamos llamar el saber lucrativo, el saber interesado. Esta idea, propia de una época larguísima en la historia de la humanidad, es decir, que todo conocimiento deba ser lucrativo, puede haber impregnado la educación formal y la educación informal hasta tal punto que las nuevas generaciones también han cambiado la pregunta del por qué, ese por qué célebre de los niños y de las niñas a la pregunta del para qué. Hay un momento en una novela de Richard Ford que se llama Canadá, donde los estudiantes le preguntan insistentemente al profesor y esto para qué sirve, cuando él intenta introducir libros de literatura que no coinciden con ningún dispositivo ni con ninguna disciplina. Y cuando la pregunta se vuelve morgosa, se vuelve molesta, en un grito prácticamente desaforado, este personaje encarnado en un profesor dice aquello de para nada, no sirve, para nada. Y justamente esa es su virtud. Que ustedes conozcan algo que no tiene ningún vínculo de utilidad con el mundo. Que ustedes puedan tener un tiempo despojados de provecho, despojados de una conexión utilitaria entre el saber y su finalidad, y que puedan a través de un proceso formativo entrar en la otra línea histórica que es la línea contraepocal o la línea de la rebeldía lectora que consistiría justamente en defender a rajatabla la idea de inutilidad o de utilidad de lo inútil tal como el filósofo italiano Nuccio Ordine celebra en su libro más conocido exactamente así llamado La utilidad de lo inútil donde repasa a lo largo de los siglos todos aquellos procesos de conocimiento que no derivaron necesariamente en ningún lucro, en ningún beneficio, y tratando de justamente mostrar su vínculo de virtuosidad o de virtuosismo y no su vínculo de utilitarismo o lucro. De tal manera que aquí se abren también dos imágenes de escuela o dos formas de hacer escuela en relación a la lectura, pero también en relación al juego o en relación a todo lo que podríamos llamar la ficción como necesidad humana. Y estas dos imágenes se concentran claramente en una imagen mecánica, en una imagen reproductiva, donde de alguna manera el hacer educación consistiría en copiar o en ser reflejo o en espejar las virtudes de una época decididas fuera de las comunidades educativas. Por lo tanto, si esta es una época de ambientes de aprendizaje individuales, si esta es una época de hipertecnología, si esta es una época de predominio de lo audiovisual por sobre lo textual, si esta es una época de aceleración, si esta es una época de aceleración de los aprendizajes, si esta es una época de preparación solo para el empleo o para el desempleo, por lo tanto, la figura que da contrapeso, la figura que contrapone esta suerte de educación como testigo o ladera fiel o servil a una época es lo que llamamos desde hace tiempo la gestualidad contraepocal o la educación contraepocal que se revela a los dictámenes o a los atributos de una época declamada por fuera de las instituciones formativas. Por ejemplo, y que sería muy valioso en algún momento conversarlo, las industrias de entretenimiento, las industrias mediáticas que producen la idea de un individuo exitoso, de un individuo adaptado a la realidad por fuera de los mecanismos formativos que le son adjudicados a las instituciones educativas. en este sentido yo voy a defender con uniacidiantes la idea de la lectura es inútil, leer no sirve para nada como principio o como establecimiento de una sin razón, es decir, me reservo la argumentación pedagógica que se tiene de un falso moralismo a partir de la cual se dice que hay que leer para ser alguien en la vida o se dice que hay que leer para ser alguien en el mundo o se dice que hay que leer para tener un mejor trabajo o se dice que hay que leer para ser un buen ciudadano, es la típica racionalidad pedagógica de los programas nacionales de lectura. Cuando se argumentan esos planes la utilidad de la lectura justamente se torna exterior a la lectura y nada se dice o muy poco sobre el convite singular plural del que venimos hablando desde un inicio. Por lo tanto el segundo elemento si el primero tiene que ver la derivación de la pregunta del para qué al por qué siendo que el por qué en todo caso desvincula la lectura de su provecho o de su utilidad lo segundo es considerar la lectura como formando parte de las virtudes útiles de la inutilidad. estaba pensando y estaba recordando aquí incluso desde el punto de vista de la gestualidad hay algo molesto al mundo acelerado voraz en el cuerpo lector en el cuerpo silencioso lector y en la conversación sobre la lectura hay algo molesto algo que parece no formar parte del mundo de ese mundo de ese mundo autodestructivo porque de alguna manera la pregunta más interesante o más curiosa o para mí más seductora es ¿dónde estamos cuando leemos? que es una pregunta que yo falseo de una pregunta que se hace Peter Slotter dije el filósofo alemán cuando interroga acerca de dónde estamos cuando pensamos porque de alguna manera lo que pretendo al quitarle racionalidad y empezar a atribuir sin razones las bellas sin razones las sin razones del arte de la estética de la filosofía de la literatura es justamente conservar cuidar ese lugar en el que estamos cuando leemos y cuando conversamos sobre la lectura ¿qué lugar es ese? ¿en qué consiste un lugar llamado cuerpo lector y cuerpo de la lectura? ustedes habrán recorrido algunos algunas la enorme iconografía que existe a propósito de las pinturas de los siglos dieciséis diecisiete sobre los cuerpos lectores son cuerpos desgarbados cuerpos inclinados cuerpos solitarios cuerpos con una luz de vela con una luz de querosén donde no hay aparentemente exterioridad donde hay pura intimidad y ese lugar de la lectura que era una iconografía burguesa claro que sí le faltaba a mi modo de ver la imagen plural de la conversación a propósito de la lectura es decir la imagen cófrade que el humanismo a lo largo de su historia ofreció y añadió a la lectura es decir la idea del humanismo totalmente emparentada con la lectura y la escritura esa imagen que luego fue distorsionada cuando pasó de ser un humanismo de sociedad un humanismo social a ser un humanismo de estado y en ese giro en ese cambio del humanismo generalizado al humanismo de estado comienza el proceso más estrictamente llamado didáctico a pesar de que como ustedes bien saben la primera didáctica nos viene del siglo XII con el didáctalicón de Hugo de San Víctor escrita en 1622 he dicho que la lectura no sirve para nada y sin embargo la frase no termina ahí hace un año terminé de escribir un largo libro que aquí se verá invertido probablemente o se verá bien no lo sé que se llama La inútil lectura es un libro publicado en Madrid y que en parte es de a partir del cual me estoy basando para poder conversar con ustedes es un libro que tiene que ver con mis lecturas con mi experiencia lectora es un libro que lo que hace es confiar esa experiencia no para ponerla como emblema del lector sino para iniciar una conversación a propósito de todas estas invitaciones yo dije que la lectura es inútil y a propósito de eso pongo una coma y no un punto final a la frase la lectura es inútil coma sin embargo aunque y ahí viene todo lo que queremos atribuir a la lectura desde el punto de vista de su virtuosismo y que consistirá también en cómo invitamos a los demás quitándonos o despojándonos de cierta racionalidad y de cierta de cierta de cierta actitud moralizante o evangelizadora a propósito del gesto de leer y quiero tomar aquí dos otra vez dos figuras que son las de el relámpago y las del hachazo no casualmente tomo estas dos figuras es decir mi frase ahora sería la lectura el leer es inútil y sin embargo existe el relámpago y existe el hachazo la idea de relámpago nos viene a través de Walter Benjamin y voy a buscar aquí para compartir con ustedes esa idea de relámpago si es que la encuentro y si no la encuentro veremos cómo resolverlo ya estoy llegando cuando digo que el relámpago está presente cuando digo que de alguna manera la lectura no sirve para nada sin embargo hay un relámpago es que tomo del libro de los pasajes una frase que para mí ha sido una señal un signo para la conversación con los demás por qué elegimos algunos libros o por qué elegimos algunas lecturas y no otras tienen que ver con nuestras lecturas tienen que ver solo con nuestro con nuestro paladar lector y dice Walter Benjamin no es que lo pasado arroje luz sobre lo presente o lo presente sobre lo pasado sino que imagen o lo que es lo mismo lectura es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago a la hora en una constelación no quiero ser hiperinterpretativo o sobreinterpretativo con esta idea de Walter Benjamin pero si lo que quiero comentar a este respecto es que la lectura ofrecería a diferencia de otras prácticas de otras acciones de otros gestos que compartimos una suerte de conjunción de los tiempos en el marco educativo es una suerte de aquí y ahora que a diferencia de otros aquí y ahora mezquinos angostos pequeños produce el ensanchamiento del tiempo produce aquello que Luciano Concheiro el filósofo mexicano llamó el otro tiempo del instante la lectura abriría la brecha en el flujo del tiempo para abrir otro tiempo al que llamamos instante y que escapa de la peligrosidad y de la voracidad de la cronología y es el tiempo que los griegos llamaban ayón es decir el tiempo de la intensidad sin medida y por lo tanto podemos uniendo uniendo lo anterior decir que no sólo la pregunta por dónde estamos cuando leemos sino también la pregunta por qué tiempo es ese de la lectura para diferenciar de otros lugares y de otros tiempos y me da la impresión que si ustedes me acompañan en esta argumentación yo siempre he pensado no sólo sino que hay otros que han pensado otros y otras que la escuela es un lugar y un tiempo diferente a otros lugares y tiempos y que necesariamente al hacer escuela tenemos que hacer un lugar y un tiempo diferente a los lugares y tiempos llamados familia barrio hospitales cuarteles centros culturales museos centros comerciales clubes etcétera 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 y la lectura juega aquí un papel de ofrecer como quizás también lo ofrezca el juego como quizás lo ofrezca el arte en líneas generales esa doble potencia de ser un lugar distinto a los lugares donde la infancia la juventud vive un tiempo distinto al tiempo que la época voraz plantea y por lo tanto si hay algo por lo cual es inútil y sin embargo es porque dona ofrece generosamente instantes distintos a los habituales instantes que entran en contradicción con los habituales y que podrían permitir un cambio en el rumbo en la vida personal y colectiva esto quiere decir ofrecer otra relación con el espacio y el tiempo y digo más generar otros destinos que no aquellos destinos trazados de antemano en ese sentido creo en el educador como aquel que descree en absoluto de la idea de que ya hay caminos trazados de antemano y como nuestro tema en este caso ahora es la lectura lo que estoy tratando de decir por lo tanto es que leer es inútil digamos no tiene ningún beneficio en el sentido epocal y sin embargo podría permitir una experiencia distinta de espacio y tiempo para que los destinos trazados naturalmente desde el punto de vista político social económico encuentren otro rumbo singular y colectivamente porque como bien ustedes saben la educación atiende la singularidad pero siempre responde colectivamente si avanzo en esta descripción queda el hachazo y ustedes recordarán que en los diarios Frank Kafka mencionaba que todo el tiempo le estaba esperando de su lectura y que solo valdría la pena encontrar esos libros donde se produzca una suerte de hachazo y esto me lleva a la posición del lector porque también Kafka confiesa que era un lector malísimo un lector insoportable un lector que al leer encontraba todo el tiempo las trampas del lenguaje los errores constructivos las trampas de los argumentos la artificialidad de la historia y entonces quiero recordarles al Nietzsche sobre el porvenir de nuestras instituciones educativas que escribió allá lejos hace tiempo qué esperaría él del lector del porvenir y para que nos dé gracia o para que el semblante se nos vuelva triste él planteaba tres virtudes del lector una que él esperaría o desearía un lector sin prisa un lector que no tenga urgencia un lector que no esté apurado un lector que no necesite ir al punto al concepto un lector que de alguna manera pierda el tiempo leyendo en una época que fíjense hasta donde se remonta y se insiste con la idea de que no hay tiempo que perder y justamente una de las virtudes que puede encontrar la lectura es que hay tiempo que perder como cuando uno está con amigos o cuando uno está en una cofradía celebratoria el segunda la segunda cualidad que planteaba Nietzsche era aquella de un lector que prescinda de su yo lo que es uno de los de los gestos más complejos a desarrollar es decir que cuando lee no interesa su opinión sobre lo que está leyendo no puede interferir su conocimiento para justamente dejarse sorprender por lo que lee permitir que la lectura fluya prescindir del yo decía Nietzsche y por último un lector que no busque todo el tiempo una regla un concepto una norma que luego sea utilizada como arma de guerra ese ejercicio maldito del subrayado que no permite la narración esa forma de subrayar que solo se concentra en un concepto que luego se utilizará como arma de guerra en los debates en las conversaciones fíjense como yo voy a emparentar esto con aquella primera didáctica de Hugo de San Víctor que en un momento hay una traducción del latín directo que unos amigos de México del Instituto 17 de Estudios Críticos han hecho donde en un momento Hugo de San Víctor dice las virtudes de la lectura tienen que ver con cuatro movimientos corporales que son la meditatio meditación la circunspectio es decir el repliegue sobre uno mismo la sigo la ascencio es decir la trascendencia la trascendencia entonces es me los estoy tratando de acordar de memoria esos cuatro movimientos meditatio circunspectio asentio y me falta una pero ya ya lo recordaré ya lo recordaré que son los que dan respuesta a la idea de que leer no es una esencia no hay esencialidad en la lectura sino un modo de estar y de hacer cosas y esto entra en una coincidencia o en una transparencia casi absoluta con la idea de que las instituciones educativas son lugares donde estamos para hacer cosas juntos voy concluyendo para que tengamos un tiempo de 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 conversación y que esto no sea un monólogo si a Mónica le parece bien quiero resaltar quiero rescatar quiero poner en relieve la necesidad humana de ficción la necesidad humana de invención esa necesidad humana deformada violentada prohibida anulada moralizada vivir las vidas que no hemos tenido estar en un tiempo diferente al nuestro jugar con el lenguaje desobedecer lo real o transformar lo real en otra cosa después de todo la ficción es el tercer elemento que compone la posibilidad no solo de vivir de otro modo sino de ayudar a otros a vivir de otra manera dice Sloterdijk nuevamente pareciera que este mundo nos da solo dos posibilidades de existencia la existencia adaptativa la exigencia de lo real o la existencia crítica que depende de la existencia adaptativa como exigencia y se pregunta como al pasar en qué consistiría aunque sea un tiempo mínimo un tiempo de aquello que en otros siglos se llamaba la libertad por lo tanto quiero concluir con una tensión manifiesta que al mismo tiempo tiene que ver con una decisión a tomar desde el punto de vista de el enseñar como ofrecer como donar como dar la lectura como dar donar la escritura y es aquello de si creemos que el leer y la lectura forman parte de algo que podríamos llamar la experiencia libertaria o una experiencia igualitaria o una experiencia emancipatoria desde el punto de vista educativo o si la lectura y el leer quedarán del lado de la exigencia de rendimiento esta tensión ha gobernado a mi modo de ver toda la escuela moderna toda la formación moderna hay un enunciado de liberación que viene del punto de vista del arte de la filosofía de la literatura etcétera pero al mismo tiempo hay una exigencia de rendimiento yo siento ahí y más que sentir es una percepción es una constatación si ustedes quieren una suerte de ambigüedad y de hipocresía que marca los cuerpos lectores hasta tal punto de hacerlos en muchos casos abandonar el virtuosismo o el gesto de leer en nombre de esa exigencia adaptativa y de esa exigencia de rendimiento bueno perdonen si he sido atolondrado si he querido poblar habitar esta conversación con demasiados cabos sueltos elementos perdigados pero estoy aquí dispuesto a la conversación agradeciéndoles que me hayan escuchado atentamente y aquí quedo profe muchas gracias hay mucha como decimos aquí en colombia mucha tela que cortar con toda su intervención y con todo lo que usted nos propone yo haré un comentario general sobre las cosas que me llamaron la atención para que tengamos un ratico con el público con las personas que están conectadas yo pienso que el tema pues de la lectura no usted sus intervenciones ponen en estado de cuestión muchos ámbitos que tradicionalmente hemos manejado en el ámbito de la educación por ejemplo las políticas públicas como conciben los ministerios de educación en América Latina el concepto de lectura como se concibe el concepto de promoción de lectura y pienso que una gran síntesis que yo haría de su intervención es que la lectura paulatinamente se fue convirtiendo en una exigencia y cuando se fue convirtiendo en una exigencia como usted lo dijo en algún momento parafraseo un poco sus palabras si no lees si no escribes si no estudias no serás alguien en la vida se convirtió en un elemento de la racionalidad y creo que ese elemento de la racionalidad nos vino muy heredado de la modernidad con el surgimiento de la modernidad empezó todo el concepto de la racionalidad técnica de la utilidad frente a las cosas y el sistema educativo no fue ajeno a esta situación entonces ese gran ámbito que yo veo que toca grosso modo usted primero tiene que ver con políticas públicas luego viene el tema de la evaluación la evaluación también la lectura la escritura lo que algunos llaman competencias otras habilidades o capacidades también cuando se convierten en elemento de evaluación entra nuevamente en el campo de la utilidad en el campo de la racionalidad y se pierde un poco ese llamado que usted hace de la ficción entonces es otro elemento a debatir y otra tensión fuerte que pienso que usted mostró en su intervención el otro elemento que también me llama mucho la atención es como pone también en estado de cuestión a la didáctica porque hablamos de didáctica de la lectura didáctica de la escritura y teóricamente los que nos ubicamos en el plano de la didáctica hemos hablado aprendiendo de otros didactas y pedagogos que existen unas preguntas claves para el trabajo con la didáctica y usted mencionó el para qué y el por qué leer entonces fuera eso que es en qué momento cómo y en qué contexto leer son varias preguntas que se ha formulado la didáctica en relación con los procesos de lectura entonces yo me preguntaba si el qué de la didáctica el qué leer podría ser ese punto intermedio que hiciera ruptura de la lectura como un elemento racional y como un elemento de utilidad y también eso me evocó lo que nos pasó aquí en Colombia al menos aquí en Medellín con las prácticas de lectura y escritura de los niños y los niños y las niñas cuando las prácticas de lectura pasaron al ámbito de lo cotidiano no sé qué tan bien lo estoy interpretando pero en algún momento sentía como si la lectura fuese muy importante también acudir al ámbito de lo cotidiano para que fuera precisamente esa inutilidad de la lectura entendida como un juego de libertad y como un proceso oficial aquí cuando estuvimos en las prácticas que ya vamos a comenzar otro nuevo ejercicio de prácticas a mí me encantó que los cooperadores que son los maestros en ejercicio nos decían uy pero ya no podemos llevar la guía de lectura ya no podemos evaluar lectura ahora qué vamos a hacer entonces eso me pareció a mí maravilloso y me encantó porque resulta que los niños con sus padres de familia o cuidadores hicieron un ejercicio de lecturas cotidianas los maestros en formación simplemente ponían lo que usted llama muy bellamente ponían el elemento que tenía que ver con el insight con el hachazo con lo sorpresivo y ya los padres de familia y los niños entraban en un juego de lectura que no estaba condicionado por ningún indicador entonces eso también me pareció bastante bastante interesante en su intervención el otro campo que usted toca que tiene que ver con nuestra área con la formación de maestros es una filosofía de la lectura porque pone pues en estado de cuestión la racionalidad y pone en su contrapeso lo que sería lo ficcional de la lectura y lo otro es el gran campo también que usted deja insinuado que es el campo de la literatura y el arte con las posibilidades que tenemos los formadores de maestros y los maestros en formación de aprender a leer también los cuerpos y aprender a leer lo que deviene de las imágenes que nos proporciona el arte y la literatura pienso que son muchos temas muy interesantes a discutir y que nos dejan muchas pero muchas inquietudes yo entonces cedo la palabra el profe si quiere hacer una intervención y luego en el chat por favor escribir la persona que quiere hacer un trabajo un diálogo con el profesor Esclia dale profesor bien pueda muchas gracias Mónica y muy amable por la por el recorrido el sobrevuelo me ha quedado más claro escuchándola a usted que de lo que yo decía o sea a veces necesitamos esa otra voz que nos diga lo que dijimos dos cosas dos pequeñas cosas que creo que pueden aportar a la discusión la primera es yo he adoptado el giro el giro del lenguaje y ese giro del lenguaje tiene que ver con que me interesa más la pregunta sobre qué hay en la lectura y en el lector que la pregunta sobre qué es la lectura y qué es un lector entonces dejo registrado también que hay ahí una cuestión metodológica si ustedes quieren o filosófica porque es bien el segundo Wittgenstein el que ha producido esa posibilidad que es transformar la pregunta esencialista por una pregunta por el hay una pregunta descriptiva narrativa si ustedes quieren y así se podría plantear en casi todo lo que lo que es campo educativo en vez de que es un alumno que hay en él que hay en él en vez de que es un maestro que hay en el maestro y lo segundo que quiero mencionar yo no sé si en Colombia también ha sido muy divulgado muy conocido la novela Stoner de John Williams si así lo fue me ahorro de comentar pero hay un momento de esa novela en el que yo creo que él nos ofrece la clave sobre qué es qué sería ser un maestro ligado a la lectura porque si ustedes recuerdan la historia él es alguien que descubre la literatura solo en la universidad haciendo una materia optativa en su estudio de agronomía y agricultura cuando él descubre la literatura inglesa la literatura medieval inglesa también descubre algo que es que él va a ser profesor y en qué sentido lo descubre en un doble sentido no sólo el hecho de que ama la materia que enseña o la materia que va a enseñar que es una condición sine qua non ¿verdad? es decir cuando uno dice cuál es el efecto de transmisión sino narrar aquello que amamos de alguna manera y no de un modo banal sino que debería dar por presupuesto una cierta pasión lectora en la que él que quiere invitar a la lectura yo he registrado muchas formas de invitación a la lectura y algunas son decididamente abominables algunas formas de invitar a leer producen el efecto contrario es decir si es para eso mejor no si yo te doy a leer pero te pido a la semana que por favor me hagas el resumen de lo leído por ejemplo con un texto de Clarice Lispector pues déjalo o sea vámonos pero lo otro que dice Stoner es que no es suficiente amar lo que se quiere enseñar sino que también es necesario una cierta pasión sobre el transmitir a otros en qué consiste ese amor por lo tanto hay una doble elaboración del educador que porta la idea de lectura o que porta la invitación a la lectura su propio vínculo con la lectura y su propio vínculo con cómo elabora permanentemente la invitación a leer listo de mi parte era eso lo que yo quería agregar a tu comentario muchas gracias Wilson Pérez quiere hacer una intervención oral entonces Carlos el micrófono listo ya me escuchan muy bien hola Wilson bueno hola profe Mónica y un gran saludo a Carlos con todo el afecto y la gratitud yo le quiero contar una cosa Carlos es que mañana mañana me llegan dos libros suyos el escribir el cómo se llama escribir no tan solos y el de la lectura también entonces estoy con unos unos deseos impresionantes de leerte en esos textos Carlos porque el tema de la lectura me ha interesado bastante y quisiera hacer una pregunta y un aporte bueno la pregunta va por este lado recientemente he estado muy interesado en cómo la pintura cómo la pintura ha retratado el acto de leer entonces yo encuentro ahí la figura del hogar la figura de la casa la figura de la cabaña donde la lectura se postula como una suerte de anzuelo para uno comprender y tratar de mirar el mundo con otros ojos de alguna manera es una elección la lectura es como algo que uno se merece que uno se otorga en ese en ese campo de la casa del hogar cierto pero yo pensaba esto qué tan importante es que uno pueda cultivar esos espacios de intimidad y de proximidad con la lectura para un aprender leer o para un saber leer la calle el barrio el territorio el país aquello que que circula un poco un poco heterogéneo un poco digamos que desgregado en la sociedad qué tan importante es construir esos espacios íntimos de silencio de lentitud de parcimonia para uno también aprender a leer eso brutal eso a veces violento que pasa afuera y también quisiera quisiera compartir una experiencia yo soy yo soy profesor profesor de grado octavo a grado once en un colegio de un municipio de Antioquia en Colombia y debido a la pandemia nosotros creamos un club de lectura virtual donde nos reunimos todos los miércoles a las seis de la tarde y compartimos varios textos textos visuales a partir de cortometrajes y cuentos sobre todo en el marco del libro álbum lo bonito acá es que tenemos más presencia de niños de grados primeros grados segundo grado tercero más que de grados superiores por decirlo de alguna manera y yo he visto que este espacio se vuelve un espacio fraterno un espacio de acogida donde cada quien puede dar su palabra a partir de lo leído y donde la palabra no no se cuestiona o no se critica sino que se reflexiona entonces Carlos yo te quería compartir algo que decían los niños sobre los abrazos a partir de un libro álbum que era sobre los abrazos de María Baranda la poeta mexicana y una niña sale con esto un abrazo es un portal a la imaginación es como un pegante invisible es unir lo que estaba roto pero otros decían a partir del ejercicio de la lectura que uno no tenía por qué abrazar a todo mundo pero que cuando no se abrazaba se lograba sentir al otro también en esa distancia que se creaba entonces también quería compartir esa experiencia en torno a lo que ahorita Carlos mencionaba de la transmisión del amor del invitar a pensar a través de la lectura como un círculo de experiencias donde todo nos resignificamos a partir de lo que pesado es un día de largo tarea de estudiar y de formar de escribir de pensar en todas las diferentes áreas en todo un día y al final cerramos con una conversación con una sonrisa con un abrazo en la distancia y creo de una manera muy humilde muy modesta que ahí estamos potenciando futuros lectores de todo tipo de textos de textos corporales textos pictóricos textos silenciosos bueno era eso lo que quería compartir y agradecer a la profe por este espacio tan bonito y a Carlos y le guardo mucha admiración por su trabajo gracias Wilson profe Carlos es clear que piensa que lamentablemente la última parte de Wilson no pude escucharla porque se me se me salió la reunión y recién ahora volvió a conectar pero le escuché la primera parte y le escuché el final primero primero agradecer por su deseo de ser mi humildez así que muchas gracias siento mucha gratitud por eso y seguramente verán esos dos libros reflejado un poco en uno más la vida solitaria y la experiencia solitaria de la escritura y en otro más esta idea de inutilidad de la lectura yo estudié un poco la iconografía del estudiar más que del leer de borrar y me interesaba mucho esa idea de cuerpo de cuerpo reconcentrado de cuerpo atento de cuerpo de intimidad de cuerpo tensionado como algo irreemplazable no único la imagen la imagen estudio lo que quería terminar de comentar es que evidentemente yo creo en la cotidianeidad de la lectura no en el privilegio de la escuela que lee como si se tratara de un privilegio como si se tratara de una jerarquía distinta pero si creo que el educador es una figura distinta a otras figuras adultas que rodean a un niño y que puede plantear la lectura desde una perspectiva ética y estética y no desde una perspectiva moral o laboral o en cualquier otro sentido que se precie esa es una figura que yo reclamo es una figura que añoro y por supuesto que frente a la máquina impiadosa del mundo que todo el tiempo nos enseña es decir el problema aquí no está en lo que se enseña sino cómo descifrar los signos que el mundo está ofreciendo y justamente tener un tiempo distinto para conversar a propósito de ello entonces yo siento que es indisociable el gesto individual del gesto colectivo y que quizás nuestra equivocación a lo largo de la historia ha sido acentuar o una o la otra pero no las dos al mismo tiempo Muy bien vamos con una última pregunta de la profesora Adriana Royave Buenas tardes muchísimas gracias Mónica por la invitación que le haces al profesor Esclier profesor muchísimas gracias por aceptar la invitación de la profesora Mónica en su texto pedagogía de la diferencia hay un apartado donde usted habla de diferencia cuerpo y soledad y en su intervención pues también aludió al término de soledad y también conversada acerca de Clarice Lispector y la recordaba mientras lo escuchaba profesor en el texto de Clarice en un soplo de la vida cuando ella expresa que tiene mucho miedo no solamente de escribir sino pues también de leer y que es es muy peligroso cierto y ella hace allí alusión al cuerpo y es un cuerpo o liberado o es un cuerpo que levita o es un cuerpo en tensión como se lo acabamos de escuchar la pregunta que quiero hacerle profesor entonces es ¿dónde está el cuerpo del lector cuando lee profe? ¿dónde queda ese cuerpo? muchísimas gracias profesor muchas gracias Adriana qué bonita pregunta qué bonito para conversar sobre eso detenidamente yo en el libro que mencionaba Wilson a escribir tan solos le dedico bueno casi 300 páginas a esa relación entre soledad y literatura en la literatura contemporánea y hay un capítulo dedicado a Clarice Lispector en el fondo yo creo que el temor de Clarice Lispector como el de Alejandra Pizarnik y otras escritoras tiene que ver con lo solitario y no con la soledad que para mí es muy distinto es decir yo considero la soledad una virtud que hay que ofrecer pero lo solitario es un problema porque lo solitario es generalmente algo con lo que uno se encuentra y la soledad es algo que uno busca para la escritura y para la lectura la soledad es es inherente no he conocido ninguna biografía de escritores contemporáneos y en ese libro Escribir Tan Solos reviso aproximadamente 80 90 escritores contemporáneos donde no haya un vínculo esencial con la soledad una soledad una soledad buscada requerida anhelada ansiada yo diría una soledad que se parece mucho a que me dejen en paz de alguna manera a no a no sufrir el barullo el tumulto ¿verdad? pero lo solitario es es otra cosa lo solitario es lo dramático y en muchos de ellos la soledad tan requerida acaba siendo lo solitario en su punto de destino entonces para concretar un poco lo que yo diría es a mi modo de ver y muy escuetamente la soledad es un punto de partida lo solitario es donde uno inexorablemente se puede encontrar sin desearlo como un punto de llegada desesperante por eso es solitaria la vejez por eso es solitaria a veces la infancia o la juventud pero la soledad vuelvo a decir es aliada de la escritura y la lectura lo solitario no necesariamente muy bien bueno seguramente yo no sé Catalina si en el chat tenemos como más apreciaciones o intervenciones pero estamos un poquito cogidos del tiempo no sé qué piensa la comisión si damos paso en caso de que haya otra intervención y luego pasar al segundo momento que es la socialización de los resultados profe Mónica tenemos más que todo como dos comentarios y agradecimientos para el profesor listo dale nos cuenta Lina Cebedo quisiera comentar en acuerdo con el profesor rescatar entonces algo muy importante en este tránsito por la lectura y es el leernos para luego leer al otro y lo otro es vital leer en ese tránsito un entorno que nos ofrece múltiples historias la mirada se vuelve un receptor absoluto y tenemos otro comentario de Joano Ochoa que nos dice quisiera agradecer al maestro Carlos Escriar por su bella exposición su palabra ha sido un pasaje quisiera asimismo indagar acerca de ese otro tiempo que irrumpe en la experiencia del arte la experiencia de la lectura tiempo de creación de sentidos característica siguiendo a Graciela Montes de lo humano forma de tentar el laberinto en que nos encontramos para hacer sinuosos sus imágenes hacer nuestra grata libertad improclamable son los dos comentarios que tenemos igual pues ya muchos han expresado también como su gratitud por el profe muy bien listo entonces profe muchas gracias si quiere prendo un momentico la cámara para que nos despidamos si se quiere quedar en este segundo momento que bueno no hay ningún problema pero nuevamente muchas gracias en nombre de la facultad en nombre del apoyo técnico que nos están dando de los asistentes del comité de carrera de la licenciatura y esperamos poder tener sus libros en nuestras manos hay que conseguir esos libros bueno muchísimas gracias Mónica a todo el equipo a toda la gente que está allí reunida y últimamente me despido con un deseo que es espero verles muy pronto muy pronto y muchas gracias yo lamentablemente no paro de recibir mensajes de que tengo que volver a una reunión por unos asuntos problemáticos que tenemos por aquí así que me despido lamentablemente pero sigo atento a estar en comunicación con ustedes ha sido muy bien muchas gracias gracias que estén muy bien hasta pronto hasta pronto hasta luego hasta pronto profe gracias bueno entonces a este segundo momento este segundo momento también es muy importante para nosotros porque la socialización de los resultados de la actualización del proyecto formativo de la licenciatura en literatura y lengua castellana yo voy a hacer una pequeña introducción y luego ya la comisión que hizo la escritura del texto hará una presentación primero quiero comentarles quienes hicieron posible este momento este momento lo hicieron posible un equipo de trabajo que estuvo constituido como por varios grupos humanos el primero fue el comité de carrera que funge como la comisión de autovaluación de la licenciatura y a ellos mi agradecimiento el segundo espacio fue la comisión encargada de realizar el tejido de las voces de los grupos de interés algunos los llamamos audiencias la idea es hablar de grupos de interés integrado por la profesora Teresita Espina Álvarez yo no sé si pueden ir prendiendo la cámara que es asesora de prácticas y trabajos de grado en nuestra licenciatura y es profesora vinculada con la universidad de San Buenaventura Cede Bello el profesor Alberto Hernández González quien fue invitado a ser parte de la comisión y está adscrito a la facultad de artes como la profesora Teresita Espina en la universidad de San Buenaventura Cede Bello y la profesora Catalina Higuita Serna que es la coordinadora del pregrado en regiones de nuestra licenciatura a ellos como les he dicho reiteradamente mi gratitud por el trabajo amoroso y comprometido que realizaron el apoyo técnico estuvo a cargo de la auxiliar administrativa Mariana Álvarez Gómez a ella también mi agradecimiento por el trabajo amoroso y comprometido los grupos de interés es otro gran agradecimiento fueron clave en este proceso sin ellos sería imposible pensar en un horizonte de sentido que reconoce el valor del pasado encuentra en la incertidumbre del presente una oportunidad para seguir adelante y mira hacia el futuro con los ojos del aprendiz que aprende a caminar a un lado junto y adelante con los otros y en la coordinación general está estuvo quien les habla ¿cómo llegamos a este momento? se diseñaron cuestionarios de preguntas abiertas y se realizaron conversatorios que tenían como propósito conocer las opiniones de los grupos de interés en relación con el horizonte de sentido que en 2013 la licenciatura había mostrado en su proyecto formativo esta intención nos permitiría reconocer lo contemplado allí y ponerlo en relación con las vivencias de dichos grupos entonces la palabra de quienes hicieron parte del equipo de trabajo que mencioné más arriba fue emplazada cuestionada propuesta y abierta los grupos mostraron su compromiso indeclinable con la universidad de antioquia hicieron sugerencias en busca de una educación otra no solo local sino también planetaria sigamos entonces en este camino y escuchemos ahora a la comisión encargada de la escritura de la primera fase de actualización del proyecto formativo esta primera fase contempló un análisis de los primeros cinco apartados del proyecto formativo que grosso modo serían el horizonte teleológico de la licenciatura porque ya la segunda parte es todas las teorías que están en relación con el currículo con la didáctica con la pedagogía con las formas de evaluación y con la relación del programa con los ejes misionales de la universidad de antioquia entonces le doy la palabra a la comisión y muchas gracias bueno buenas tardes voy a compartir muy buenas tardes que la apertura del profesor Carlos Esclígar nos hace presente la lectura la literatura nos hace también preciso como un un momento interesante para empezar a conversar sobre lo ocurrido nuestro agradecimiento infinito a la profesora Mónica Moreno Torres quien estuvo presente en este proceso de junio de 2020 antecitos pues que empezamos a conversar al profesor Edilberto Hernández González a la profe Catalina Quita por haber conformado un equipo de trabajo transdisciplinario un equipo que estuvo como mirando escuchando reflexionando y poniendo unas cuantas palabras en el texto que estamos construyendo para compartir con ustedes hoy les vamos a compartir algunas líneas no todo el documento pero algunas líneas de lo que venimos pensando y construyendo conjuntamente también les agradecemos a las maestras y a los maestros en formación a las profesoras los profes que nos acompañaron tanto en esa respuesta del cuestionario como en los conversatorios a los egresados y a las egresadas y a las coordinadoras de los núcleos que nos acompañan y nos acompañaron pues durante este trayecto hoy entonces vamos a compartir con ustedes un proceso que venimos o los resultados más bien de un proceso o los avances más bien de un proceso que venimos desarrollando desde el mes de junio del presente año relacionado con las perspectivas hacia la actualización del proyecto de formación de la licenciatura en literatura y lengua castellana Cata nos va a hacer un breve contexto de estas perspectivas de actualización Claro que sí profe Teresita muchas gracias bueno como ya ella les ha contado un poco también desde donde nace este proyecto en donde ustedes han participado la idea es poderles compartir algunos trazos sobre la perspectiva hacia la actualización del proyecto de formación del programa hemos recogido como precisamente todas las voces desde los diferentes modos en que pudimos conversar con ustedes sobre todo como para mirar de qué forma aparecen esas porosidades en que en parte es lo que se relaciona con la metodología de trabajo que hemos intentado también como provocar en este ejercicio entendiendo precisamente eso poroso no como algo liso no pulido sino más bien como eso discontinuo que es abierto que tiene huecos y que precisamente evoca los intersticios por los que transcurre la vida pues la licenciatura no está lejana a ello que nos pasa en la cotidianidad en el devenir constante de lo que hacemos y en ella las voces de quienes hacemos parte de la licenciatura en literatura y lengua castellana las palabras de sus integrantes los maestros y maestras en formación los formadores las formadoras los egresados y las egresadas también así participaron las coordinadoras de los diferentes núcleos convocan entonces y propician encuentros que van dibujando ese horizonte creador desde lo que somos y hacia donde nos proyectamos esto de alguna forma ha dado paso a un documento en construcción que venimos desarrollando conjuntamente encaminando entonces esta presentación inicial a esos hallazgos los avances en esta actualización del proyecto de formación nuestros esfuerzos se han dirigido más que todo al leer en escuchar a la comunidad académica del programa precisamente desde ese proceder metodológico que denominamos lo rizomático comprensivo y que por eso la profesora también Teresita nos mostraba esa imagen inicial para entender un poco también esa forma de movernos el cual privilegia una emergencia de las ideas novedosas de nuevos articuladores y de tensiones entre lo existente y lo inesperado desde acá se hizo entonces una invitación para participar del diligenciamiento de un cuestionario y también de una serie de conversatorios que abordamos entonces con los grupos de interés que ya hemos mencionado anteriormente también en esa instancia se convoca a la coordinadora del programa y también a la coordinadora de prácticas pedagógicas para que también ellas nutran como con esa mirada que tienen del programa mucho más histórica como todo este proceso de alguna forma también empezamos a pensarnos en las preguntas que orientaron tanto los conversatorios como los cuestionarios esa relación con los procesos sociales ecoambientales en la formación de licenciado literatura y lengua castellana en parte esas características que aparecen luego en el perfil del egresado o egresada y sobre todo esos aspectos que podrían empezar a priorizarse en la proyección del programa tanto en la ciudad como en las regiones donde la universidad tiene presencia también recogimos unas voces que se manifestaron entonces desde el sentir desde la sensibilidad y esos sentidos frente a sus experiencias con respecto a un proceso formativo en el pregrado ya concluida esta primera parte pues esperamos que el proyecto de formación pueda seguir nutriéndose de nuevos aportes por parte también como de los miembros de los diferentes comités académicos del programa entendemos por tanto que la formación así como la literatura y la lengua misma se hayan articuladas como movimientos creadores y renovadores de la cultura acá entonces es como el breve contexto como para que continuemos con bueno como nos fue en esa proyección y esa construcción colectiva como recogimos las voces y también cuáles fueron los acentos si vamos a dar como unas líneas a propósito de esa proyección en construcción y teniendo en cuenta las voces de los grupos de interés entonces hay algunos componentes unos conceptos que fueron apareciendo con respecto por ejemplo a la formación que es un ámbito clave en la licenciatura la formación como experiencia singular hablando de la singularidad y la pluralidad que empieza a provocarnos también el profe escliar entonces la formación como experiencia singular que se despliega a lo largo de la existencia en conexión con la diversidad de contextos en los que transcurre la vida en este sentido esa travesía por la escuela que es un llamado también de la licenciatura es un momento clave para la formación pero de acuerdo con los conversatorios y las perspectivas también de las personas que estuvieron en los grupos de discusión esa perspectiva no se agota allí o sea se despliega un poco más por ese transcurrir poroso del que Cata ahorita estaba hablando en expansión permanente de los cuerpos hacia lo que le acontece a esos cuerpos y a los lugares donde transitan esos cuerpos es como una posibilidad también de expandir los cuerpos en tanto nos abrimos a nuevas posibilidades a eso se refiere la porosidad de los cuerpos que tiene que ver con las aperturas a eso que nos acontece que eso que nos va pasando pues también nos diga algo para nuestros propios procesos de formación y de transformación pensándonos no sólo en la escuela como el único lugar donde los maestros y las maestras van a aprender sino también esos otros contextos donde se da la experiencia entonces esa experiencia en términos formativos no sólo se agota en la escuela la licenciatura entonces proyecta formar maestros y maestras desde una perspectiva inter y transdisciplinar creo que fueron conceptos que salieron mucho en las conversaciones donde los saberes específicos del lenguaje literatura pedagogía y didáctica se amalgaman para tejer diálogos de saberes permanentes pertinentes cambiantes y oportunos con los diferentes contextos en los que se desarrolla el ejercicio del ser maestro y maestra desde la práctica la investigación la extensión y en conversación con programas de fomento cultural se proyecta desde el interior de la licenciatura el despliegue de las maneras de cómo los lenguajes se hacen presentes en diversos contextos convergen en la configuración de la cultura y en particular en los modos de conexión humana entre ellos también los lenguajes digitales que aparecieron allí corporales literarios cinematográficos además del lenguaje oral y escrito en últimas los lenguajes como construcción sociocultural y acontecimiento estético el proceso adelantado entonces nos posibilita reconocer que el programa encuentra en la formación de maestros y maestras de la licenciatura en literatura y lengua castellana el centro de su quehacer considerando la literatura como una experiencia de la existencia configurándola con el lenguaje en y desde las posibilidades de creación que el lenguaje posibilita al respecto Michel Foucault nos habla acerca de esta entrañable articulación como abro comillas toda literatura está en relación con el lenguaje que es la que en el fondo el pensamiento mantiene con el saber el lenguaje dice el saber no sabido de la literatura es una cita de Foucault en 1996 esta interconexión entre literatura y lenguaje se abre a una multiplicidad de posibilidades expresivas tanto en el nivel de los modos de comprensión de sí y del mundo como en el nivel en que tales comprensiones cobran cuerpos a través de la palabra vamos a continuar entonces con Cata con otros conceptos que aquí aparecen retomando entonces un poco la literatura desde lo inter y lo transdisciplinar pues se reconoce entonces que la literatura se plantea no como un objeto sino que converge en la práctica como experiencia del maestro y que afecta dicha práctica la literatura entonces aparece como una suerte de fuente de diálogo que trastoca el sentido y trastoca la práctica pedagógica importante mencionaba una de las voces que nos acompañó en este proceso en una facultad de educación y en un departamento de enseñanza de las ciencias y las artes más aún cuando el nombre de las artes se refiere al programa de licenciatura en literatura y lengua castellana y que es un ejemplo diferenciador que significa que va más allá de un discurso científico moderno este encuentro con la dimensión estética del lenguaje pone de frente al maestro y la maestra de literatura y lenguaje a una lectura de la realidad que no sólo es lógica puede leer los sucesos y acontecimientos históricos del país de esa manera crítica y reflexiva aparece también así un reclamo por una apuesta inter y transdisciplinar que vincula y conecta los saberes de la lengua castellana y de los estudios literarios la didáctica específica de la lengua y de la literatura con un conocimiento amplio en cuanto a políticas educativas vigentes la manera de estructurar currículos específicos del área del lenguaje teniendo en cuenta teorías actuales sobre la enseñanza de la lengua y la literatura y sobre todo se potencia la escritura académica con unas maneras de nombrar que incluyan las voces de los otros de la diferencia teniendo en cuenta que todo proceso artístico va de la mano de la escritura también allí como esa concepción de la escritura que se construye desde el sentido artesanal hace referencia la importancia de construir a partir de lo que se ha dicho en el entorno académico construir con él cambiar y transformarse allí con los otros y con el entorno social y cultural en el que se desenvuelve por consiguiente entonces esta propuesta curricular se plantea a partir de una ruta diversa flexible que se estructura a partir de problemas de formación y no de contenidos era muy recurrente digamos como este llamado ubicarnos en un contexto específico sobre todo para entender que la práctica posibilita ese conocimiento amplio de la escuela del trabajo pedagógico en el área del lenguaje y que también se busca promover el quehacer del maestro en otros escenarios educativos y culturales donde se hace necesaria la articulación de las distintas líneas y ejes del programa todo esto en un horizonte pedagógico que admita una comprensión amplia de la formación en términos de responsabilidad y cuidado de la vida retomando acá al autor Boff también entonces es preciso desplegar aún más el concepto del lenguaje pues es claro que la educación es un campo en el que ingresan no solo los discursos oficiales sino también aquellos que cuestionan la quietud de las estructuras que traen la pregunta por los lenguajes vitales que se agitan en comunidades a veces excluidas y en resistencia se piensa así la universidad en la región para que también se procure una lectura renovada y crítica de los contextos una relación cotidiana y significativa con la escuela con sus desafíos para que esta cercanía sea ruta de procesos de formación y de investigación Tere nos va a hablar un poco entonces de las proyecciones de los formadores de maestros y maestras en el sentido más cata del devenir o sea devenir formadores de maestros y maestras tiene que ver con el despliegue de una presencia creadora también muy a propósito de lo que el profe Carlos Escriar venía proponiéndonos de esa posibilidad de crear inventar aquí en este en este momento pues como de contarles lo que escuchamos las voces que fueron apareciendo aparece como esa insistencia por la voz creadora del maestro desde las artes la literatura un ámbito pues muy de lo estético entonces esa presencia creadora que permite asumir posturas éticas estéticas y políticas frente al mundo y al encuentro con los otros y las otras su mirada crítica a los problemas de la formación cobra sentido desde la lectura situada para comprender los diferentes acontecimientos que irrumpen en las escuelas y en los escenarios educativos y no convencionales esa presencia creadora en los campos de la literatura y los lenguajes ha de permitirnos una amplia elasticidad en la construcción de un saber pedagógico en diálogo con los demás campos del conocimiento y especialmente con los saberes de los estudiantes los egresados y las comunidades es así como los maestros y las maestras formadas desde su responsabilidad social e histórica podrían continuar problematizando un mundo que se pregunte por las catástrofes climáticas por ejemplo y los regímenes autoritarios pensamos también desde las voces que aparecieron un proyecto pedagógico o la necesidad de un proyecto pedagógico que contemple la posibilidad de la pluralidad Escriar nos hablaba del ser singular plural y recordaba un texto muy bello que tiene ese título sobre el cuerpo ser singular plural es un proyecto pedagógico que contemple la posibilidad de la pluralidad discursiva de manera de escribir novedosas diferentes que se piense otras formas de investigación desde la sensibilidad estética histórica y social entender que la formación en humanidades implica necesariamente el fortalecimiento de un conjunto de capacidades humanas como la imaginación la reflexión la creación que podrían aportar a la formación y por tanto a unas interacciones con los otros con las otras y con el espacio donde estén ejerciendo su labor ir construyendo también permanentemente y transformando las ideas unas ideas que cambien que muten que hagan mutar a los otros permitiéndose reflexiones que den aperturas a múltiples maneras de construir experiencias vamos vamos a continuar entonces con cata y estas voces que fueron apareciendo bueno les pido un poco me disculpo porque hay un ruido afuera no sé si me siguen escuchando ojalá que sí si no te era entonces para que tú continúes Atas escucha súper bien dale tranquila bueno frente a los maestros y maestras en formación en algo que aparecía de una forma muy pertinente era esa sensibilidad por lo plural de la expresión humana con la capacidad para situar los saberes y prácticas en el campo de la literatura y el lenguaje para darle sentido a partir de su experiencia de formación y el diálogo con los contextos escolares y comunitarios que también pues era recurrente en las socializaciones de trabajo pasadas cuando también había un asiento muy importante en esos otros escenarios culturales artísticos en la escuela que se sigue observando a distancia pero que también se nutre precisamente esas otras preguntas que afloran allí y en parte entonces provocar esas búsquedas desde diferentes acontecimientos sociales culturales estéticos y políticos se piensa también en la manera de ir construyendo ideas que permitan pensar en esas múltiples formas de concebir el conocimiento maestros y maestros también promotores de lectura de escritura que vinculen a su práctica preguntas por la educación literaria y que problematicen los contenidos de los textos que tengan lugar en ejercicios de interacción con instituciones y comunidades circundantes asimismo pues frente a las diferentes indagaciones con los egresados y las egresadas pues estos se reconocen dentro del programa y que de alguna forma dicen que todo el proceso ha potenciado el desarrollo de su sensibilidad con respecto sobre todo a la literatura como una expresión estética que tiene presencia en su formación a partir de una dimensión educativa para la vida con esto es necesario pensar esos otros lugares de enunciación que se conecten con saberes no específicos y abran la posibilidad de un acercamiento a otras tal vez nuevas epistemas Tere me cuenta si aún continúo no Katica está bien voy a continuar entonces ya como para ir cerrando invitamos pues a Carlos Esclíar a abrir la presentación y vamos a cerrar con Carlos Esclíar aunque no esté aquí de cuerpo presente aunque nos deja pues su presencia pero voy a leer una frase de uno de sus textos que nos pareció potente y que aparece también en la ICAR la invitación a este evento dice una mano te ha dado un libro y ahora tu cuerpo es la sensación de leer no es otra cosa no sino la sensación de leer la que está en tu cuerpo nosotros entonces damos cuenta en el presente recorrido además pues porque es un tiempo corto luego quien desee leer el documento lo podrá hacer con más calma en un tiempo más y no en un tiempo cronos entonces damos cuenta en el presente recorrido referido a esas algunas perspectivas hacia la actualización del proyecto de formación de la licenciatura en literatura y lengua castellana damos cuenta de esa importancia de los lenguajes estéticos literarios que fue muy recurrente en todos los grupos que estuvieron con nosotros esa posibilidad entonces de 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 los lenguajes estéticos literarios como potencia para integrar la vitalidad de maestros y maestras en conexiones sensibles con su quehacer investigativo y pedagógico casi que fue un reclamo en todos los momentos en que estuvimos conversando otro asunto importante es de lo que la literatura es capaz de hacer en tiempos de zozobra de pandemia pues las voces aún desde la virtualidad se expresaron se conectaron con nosotros dieron sus palabras y su disposición amable para conversar acerca de un proceso formativo de programa que implica acciones transformadoras singulares y colectivas bueno hasta aquí nuestra presentación profe Mónica entonces tienes la palabra Carlos eso bueno muy bien muchas gracias a la comisión yo creo que tenemos 20 minutos para Mónica Mónica perdón que pena el profe Gilberto quiere decir algo listo listo pues no algo muy pequeñito agradecer la invitación a trabajar en este proceso bello en muchos sentidos estar en contacto con tantas voces que es un término que ha aparecido quería decir que nos ha guiado mucho en el proceso la idea de leer guión escuchar no no separado en el momento que uno lee un formulario o al momento en que estamos en un conversatorio una lectura que siempre se escucha Skliar anotaba algo allí sobre la lectura que me pareció sobre el origen de la palabra leer que me parece importante creo que que es en ese sentido que hemos hecho como una lectura escucha de prestar atención a lo que el otro está diciendo hay una idea que va a guiar todo este documento que hemos construido y es la idea de formación y Cata lo insinuaba mucho como entender la formación como una experiencia y es una como experiencia porosa creo que eso va a ser ahí como como el centro de todo este de todo este documento importante ahí que nos ha nos ha guiado porque en ese sentido la formación no es algo que termina en la escuela no es algo que termina en una clase o en un núcleo de formación sino la formación como una experiencia que está todo el tiempo expandiendo sino creo que ahora de hecho es lo que acaba de ocurrir con Cata que está Cata aquí con nosotros pero está toda la voz de la ciudad reclamando diciendo la formación es eso uno está con un chico o una chica en una clase y hay otro hay otro universo allí reclamando espacio y la la academia hasta ahora y la escuela en particular ha sido muy como peleando siempre con eso yo creo que empezamos a visualizar una formación que le abre espacios en lugar de hacer esfuerzo para que eso no aparezca al contrario venga y a ver qué tiene para decir creo que eso lo vamos a encontrar ahí a lo largo del documento esta idea de formación elástica y porosa quería resaltar ese par de detalles además de agradecer muchísimo a mis colegas gracias profe muchas gracias Mónica entonces continuamos a Mónica la perdimos hola profe Mónica estás por ahí bueno no sé si mientras Mónica nos hace su aparición ah bueno Mona ya ya dale yo estaba aquí pendiente mira una última acotación antes de darle la palabra a las personas que nos están acompañando a estas 37 personas que están conectadas yo le tenía una pregunta al profesor Carlos es clear pero como el tiempo es el implacable creo que como dice una canción de no me acuerdo si es de Juan Manuel Cerrado de quien el tiempo es implacable quise más bien hacer un ejercicio global de todo lo que nos había incitado a pensar y hacer pero yo le debería preguntar a él si la lectura era ir más allá de nosotros mismos qué ocurre cuando se trata de leer textos orales como los que obtuvimos por medio de los cuestionarios y los conversatorios creo que fue muy complejo fue un punto bien tensionante tratar de pasar a hacer el tránsito al texto escrito de lo que dijeron las audiencias o lo que dijeron los grupos de interés como los llama la comisión encargada de la actualización entonces yo emplazo esta pregunta a estas 37 personas me imagino que muchos también son del programa otros pueden ser de otras instancias y también si quieren intervenir bienvenidos qué piensan un poco de esos trazos de esas líneas de esos intersticios que muestra la comisión de hacia dónde podría ir el programa a mí el elemento que más me gustó de todas las audiencias era el que tenía que ver con el medio ambiente con una solidaridad planetaria ese me gustó muchísimo me parece que eso es muy importante para el programa igual que lo inter y lo transdisciplinar o teorías sin fronteras como lo llaman otros teóricos que van más allá de lo inter y lo transdisciplinar pero esas son mis percepciones las ideas generales en relación con lo que aconteció ahora la pregunta es a ustedes quienes están acá con nosotros qué piensan de estos resultados de estos hallazgos preliminares de la manera como han sido presentadas de la manera como emerge ese discurso que presenta la comisión qué opiniones tienen al respecto Cata mientras tanto podemos leer el chat mientras alguien quiere participar a viva voz hola me escuchan sí profe Adriana muy buenas tardes muy buenas tardes para Tere el abrazo en la distancia con mi corazón al profesor Edilberto también le extiendo mi abrazo profe Mónica y Cata pues en un sitio agradecerles el rigor académico y sobre todo poético y poecible que nos han permitido para para escuchar los avances del programa escucharlos escuchar un programa a dos voces es escuchar la voz no solamente de los maestros en formación sino también de los maestros que estamos detrás acompañando a esta a esta formación me vinculo antes de lo planteado por la profe Mónica cuando habla de sostenibilidad y medio ambiente siento con lo que les he escuchado el giro que de una u otra manera ha tenido la licenciatura y como le ha puesto un énfasis a esas lecturas no solamente desde el código escrito sino también a esas lecturas corporales cuando lo mencionaba Tere cuando hacía alusión a Jean-Luc Nancy ¿cierto? y en esa misma línea pues quiero como ampliar solamente un poquito hablaba pues de esos cuerpos escritos que son también incisos grabados y tatuados y también citatrizados y que está muy en su familia ¿aló? ¿sí? ¿hola? ¿me escuchan? Sí, Adri se te escucha muy bien ok y que están como muy en sintonía a lo que conversábamos más adelante con el profesor Esclía ¿cierto? hoy estamos leyendo y estamos concibiendo la licenciatura desde otro lugar o desde ese no lugar que es el aula de clase y que ahorita lo representa el aula virtual y la casa esa casa como metáfora de la escuela que permite en nosotros leernos y leer a los chicos desde una desde un programa de lenguaje y literatura pues mucho más más amplio donde este cuerpo se hace extensión a través del aula virtual para llegar a los estudiantes entonces yo creo que la sintonía que tiene y los avances que están del programa son absolutamente significativos no pensarla desde la cabeza sino también pensarla desde el cuerpo y ese cuerpo se hace extensión y es aprehensible para hacer más cercano el conocimiento muchísimas gracias gracias a usted profe Adriana yo también quería de pronto ya que ya de la fuera me permite terminar como una idea que también era muy recurrente sobre todo en los egresados y en las egresadas porque ofreceraban también preguntas por una educación para la paz y en reconciliación de las comunidades rurales urbanas pero que también posibiliten esas formas de reconstrucción de memoria desde el relato biográfico para configurar sentido de la literatura en donde se puedan tener en cuenta esas diferencias pero también los vínculos que pueden tejerse y establecerse entre el arte y la literatura y sobre todo pensar otros temas aparecía por ejemplo preguntas por la diversidad cultural por las literaturas locales la enseñanza del español como lengua extranjera la literatura regional la formación humana el bilingüismo la interculturalidad que conecten con la necesidad de desplegar aún más el horizonte conceptual y reflexivo que ofrecen otras regiones del planeta en últimas también unido a lo que el profesor Edilberto decía hace un momento propiciar el diálogo entre la ciudad y la región donde se piensen experiencias de construcción de didácticas propias que den lugar a lo creativo a otras formas de cautivar emocionar seducir provocar y sensibilizar quería como agregar ese pedazo que creo que es muy importante y muy valioso unido también a lo que la profesora Adriana nos decía hace un momento porque esto nos involucra mucho más con las transformaciones sociales y políticas incluso donde también el maestro tiene una asistencia importante para reflexionar para ser crítico para leer históricamente y sobre todo generar esos espacios donde podamos dialogar desde esos sucesos y esos llamados que nos está haciendo también la sociedad si quieren vamos con Claudia Fernanda y luego con Wilson Pérez y ahorita también para recoger de pronto algo que nos han dicho en el chat como aportes también a esta conversación muy bien listo muchas gracias bueno aquí aquí sigo con ustedes y bueno primero he estado muy atento a este proceso de para el mejoramiento de estas líneas que orientan de estos tejidos que orientan a nuestra licenciatura y me parece muy importante ahorita lo que se mencionó en torno a poder entrelazar digamos esos brazos que sustentan la formación en lenguaje con preocupaciones de tipo social como el medio ambiente me enfoco como por ese lado porque me interesa bastante donde nosotros como maestros deberíamos responder desde desde la acción política desde la acción discursiva desde la acción de propiciar escenarios de construcción con nuestros muchachos no solamente en en la educación pública privada también en lo en el escenario de los maestros y maestras en formación en la misma universidad en torno a los problemas planetarios que nos aquejan cierto que son absolutamente visibles hoy más que nunca por supuesto que bueno que bueno que se siguieran fortaleciendo esas líneas didácticas esas líneas didácticas que se están digamos anclando a las prácticas a las prácticas pedagógicas que están desde los primeros semestres hasta hasta el trabajo de grado donde se posibiliten líneas de acción para que los maestros digamos que creen nuevas herramientas creen nuevos discursos conciliadores para pensarnos este tema en medio ambiente a mí yo soy un recién egresado pues llevo menos un año un año largo de ser egresado y en este momento tengo la fortuna de estar trabajando y estar cultivando una experiencia entonces coloco el ejemplo de un tema tan sencillo como es la semiótica del cine cierto a partir del signo lingüístico uno podría hacer un análisis muy vago desde lo conceptual pero cuando uno se logra apropiar de un discurso lingüístico en este caso para leer una problemática global como cuál ha sido el accionar destructivo del ser humano con la flora y fauna y demás materiales no renovables con el planeta desde esa perspectiva ese concepto signo lingüístico semiótica del cine pragmática semántica sintaxis como tal como esos elementos cobran una realidad para esos muchachos en un municipio de norte de Antioquia y se empieza a leer una realidad que nos confronta que nos pide reflexión continua que nos pide acciones desde lo más cotidiano y desde uno de los pueblos más pacíficos que hay en Colombia claro ahí está la reflexión planetaria ahí está el asunto de cómo nosotros podemos leer desde el plano regional un plano global y es un asunto tan bonito que la licenciatura le apuesta a ello y que reconozco de una manera vital y finalmente finalmente también esa apuesta por lo por lo interdisciplinario por lo intercultural por reconocer otras literaturas otras manifestaciones de pensamiento yo sigo apostando yo no sé si me he vuelto cansado la profe Mónica me conoce creo con el asunto de oriente de Asia y volver las miradas a Asia a África mi 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 tesis fue sobre esos contextos y no encuentro más respuestas tan bonitas y hay que seguir abriéndonos hacia allá abrir esos espacios de discusión porque sé que nos pueden aportar muchísimo era eso muchas gracias profes muchas gracias Wilson sigue entonces la profe Claudia pues primero que todo quería agradecer la invitación ahora intenté hablarles pero no tenía pues los como la facultad aquí como usuario bueno muchísimas gracias por la por la invitación yo creo que las reflexiones que nos han plantado con respecto al programa pues sin duda son muy interesantes ustedes hablan por ejemplo del tema de la educación desde la porosidad y el reconocimiento de las diferentes situaciones que vivimos de la transdisciplinaridad de la relación con el planeta la diversidad nuestras literaturas un asunto que me parece que es muy valioso y que la licenciatura ha ido tomando pues en los últimos años y el diálogo también entre ciudades regiones yo quisiera saber y de cara además a quienes nos acompañan qué estrategias se están pensando para dar respuesta a esas reflexiones por ejemplo en los ámbitos en los que no se ha entrado tanto por ejemplo en esa pregunta por el planeta por nuestro lugar de responsabilidad ahí esas interacciones que se dan sobre todo en un momento como este bueno es eso muchas gracias a ver yo creo que es muy interesante la pregunta que nos hace la profe Claudia pero nosotros todavía no tenemos respuestas a eso porque la idea es que este documento pueda llegar al comité de carrera a los coordinadores de núcleo y que el documento también pueda llegar a las otras instancias que hicieron parte del mismo a los egresados y empezar ahí a mirar entonces cómo pueden ser los cambios las transformaciones o las adecuaciones que lentamente se pueden realizar ya cuando cada uno de ustedes tenga la oportunidad de mirar en detalle el documento yo creo que puede hacerse mucho más comprensible porque está más claro hacia dónde las audiencias estaban haciendo las sugerencias creo que es una tarea de todos y no creo que en estos momentos tengamos la respuesta pero si hubo temas muy prioritarios ahí y en la lectura que hicieron Catalina Edilberto y Teresita decían elementos muy importantes que el proyecto pedagógico anterior de 2013 no había contemplado el proyecto de 2013 habló de lo inter y lo transdisciplinar pero yo me acuerdo que cuando leí algunos testimonios de cuestionarios y conversatorios eso todavía estaba muy en el aire todavía no logra concretarse en el plan de formación ni en las prácticas como tales entonces hay muchos elementos que siguen siendo todavía objeto de una mayor concreción de una mayor presencia al interior de toda la licenciatura y sería tarea de todas las comunidades de la comunidad académica del programa y educativa y aún de la misma facultad pensar alrededor de estas nuevas temáticas que no han sido consideradas en el proyecto formativo y por tanto en el plan de estudios de la licenciatura muchas gracias profe Mónica yo de una vez me adelanto a decir que espero que desde la coordinación del área de lingüística podamos apoyar y no solo como área yo como persona me siento muy comprometida me siento muy llamada a un tema como este de una facultad donde he sido profe varios años entonces he tenido la oportunidad de sentir estos procesos pues y sentir justamente creo que ese es un punto de partida pues muy bello para poder generar los otros procesos así que pues a su disposición estaré muy atenta de eso muy bien muchas gracias Claudia es una tarea de todos de toda la comunidad académica del programa y aún de la facultad la facultad en estos momentos el próximo el lunes 24 de agosto hay un comité de currículo ampliado y vamos a trabajar el tema de formación o competencias en la facultad de educación de la universidad de antioquia entonces yo creo que esta discusión que estamos adelantando del proyecto de formación va a aportarle también mucho a esa discusión que estamos dando en el comité de currículo ampliado porque todavía hay muchas cosas por hacer para como decía Wilson hacer una práctica más contextualizada más situada cuando decía Catalina mirar la relación entre ciudad y región no hacer la decisión reconocer las particularidades de cada uno como lo decían algunos testimonios de egresados de maestros en formación pero como no hacer la decisión porque se deja la escuela rural en la escuela rural la ciudad en la ciudad esos fueron llamados muy interesantes que nos hicieron por medio de los conversatorios y los cuestionarios los grupos de interés entonces todo eso entra a un proceso de discusión de análisis y de cómo vamos a llevar a la práctica esos horizontes de la licenciatura ¿alguien más quiere intervenir? no sé si tenemos en el chat algunos comentarios si hay algunos comentarios profe nos decía bueno hace un momento iba a empezar con Sara Jiménez ella nos dice creo que definitivamente es imprescindible y de mucha riqueza escuchar esas otras voces para realizar esta actualización del programa es maravilloso como cada elemento de la literatura la lengua y la educación entra en juego y se conjuga en este texto que ustedes presentan hoy felicitaciones siempre será un placer haber pertenecido a la Universidad de Antioquia bueno y otra egresada también nos saluda Laura creo que sí no sale el nombre completo pero creo que es Laura saludos Laura nos agradece por este encuentro dice que es egresada del programa y que le gusta mucho la forma en que desde en que estamos presentando como tal este trayecto se encuentra un tejido entre el arte la literatura y la pedagogía me da esperanza que la licenciatura tenga como centro esa mirada sensible entre el saber literario y el saber pedagógico luego ella continuaba como con una pregunta sobre el lugar político pero luego creo que se fue resolviendo como poco a poco en la lectura y tenemos a Lady Janet dice muchas gracias por este espacio creo que da cuenta de un trabajo conjunto muy interesante para seguirnos pensando la licenciatura en movimiento se nota la rigurosidad con la que el equipo asumió este proceso y también la atención compartida en torno a las diferentes voces que nos componen como colectivo académico y social gracias Lady Janet bueno ya la profesora luego Claudia la profesora Claudia pudo compartirnos como sus apreciaciones y también tenemos por acá a la profe Colombia bueno agradece nuevamente el espacio compartido con el profesor Esclía siempre muy generoso atinado como con toda su mirada del mundo y también el giro conceptual que se revela en el programa acertado potente un abrazo profe también por acá se nos despiden gracias por este valioso espacio inspiradora colifonía que ojalá quede asequible el documento completo claro que sí como decía hace un momento es una construcción colectiva en conjunto ahí están sus voces entonces que bueno que puedan leerse de nuevo y que también podamos seguir conversando la profesora Erika Reiza dice gratitud por este encuentro tan valioso nos deja muchas alegrías y retos para seguir aportando a la formación de maestros y maestras las dimensiones ética política estética y epistemológica que guían el horizonte pedagógico del programa nos revisitan y reclaman nuevos sentidos de acuerdo con las dinámicas contemporáneas con las subjetividades y los saberes de las comunidades gracias profe Erika también por hacer parte de esta apuesta la profe Rudortis perdón también hace gracias por este valioso espacio nos pone intención y grandes retos gracias profe Rud bueno no sé si alguien quiera tomar la palabra para ir cerrando de pronto no sé por acá todavía nos acompañan algunos profes estudiantes regresados maestros en formación no hay ninguno conectado de pronto que quisiera hacer alguna intervención una pregunta o si quiere hacer un cierre porque bonito escuchar las voces de cada uno de esos grupos de interés si alguno quiere referirse a algo si tenemos aún maestros de información o si quieren tomar la palabra yo creo que podemos ir cerrando de todas maneras a todos ustedes darles las gracias por estar con nosotros yo creo que la presencia del profesor Esclíar es bonita nos renueva nos pone mucha atención como dice la profesora Rodángela Ortiz entra a cuestionar muchos ámbitos la evaluación las políticas públicas la promoción de lectura las didácticas las didácticas creo que son elementos que nos quedan para la discusión al interior del programa y que por supuesto tienen que ver mucho con un proyecto formativo con un plan de formación que tenemos esperamos pues que el trabajo pueda continuar fue un trabajo arduo hecho con mucho amor y con mucha conciencia y esperamos que el documento pueda después ponerse pues a circular ingresará primero al comité de carrera las coordinaciones de núcleo y ya pues en el comité de carrera ya miramos toda la parte metodológica para la difusión del mismo y es muy importante que se pueda disponer en el sitio web de la facultad para que los distintos grupos de interés lo puedan mirar porque es un documento de trabajo entonces a todos nuevamente muchas gracias yo no sé si los integrantes de la comisión también quieren hacer un cierre Álvaro Córdoba levantó la mano Álvaro Córdoba es maestro de información bueno no sé vamos a permitir permitámosle hablar a ver si de pronto acá nos puede decir algo Álvaro hola buenas tardes no yo no soy maestro de información ah bueno sos egresado yo soy docente de cátedra ah bueno del departamento de pedagogía bien pueda bien pueda profe bien pueda bueno intentaré ser breve yo estudié filosofía y letras en la universidad de Nariño pero mi idea era hacer sociología por razón de la militancia política sin embargo la literatura como dice el profesor Esquilar se convirtió en un asunto de esos inútiles que permitían el encuentro con los compañeros en el marco de la militancia y el activismo yo he dado varias cátedras en la universidad de Antioquia en la facultad en educación popular pedagogías críticas y ética y formación política y me he encontrado con muchos estudiantes que tienen muchas ganas de narrar lo que les pasó como dice la rosa y habíamos hecho unos ejercicios de contar la experiencia personal en el marco de lo que le ha ocurrido a este país y a este departamento porque son estudiantes de 18, 20, 22 años que les ha tocado sus propias guerras y las guerras de sus padres y abuelos y que no habían encontrado otro espacio donde narrar eso esa historia personal que no está en la historia oficial y mucho menos en los relatos de memoria que hacen investigadores oficiales como lo que pretende hacer este gobierno con el Centro Nacional de Memoria Histórica varios de ellos estudiantes de literatura que escriben de manera hermosa desde el corazón y que tocan el corazón de quien los escucha los lee y yo les preguntaba si no es posible que la universidad les permitiera publicar eso con algún acompañamiento de los profesores que tienen más experiencia y habilidad en el tema de la literatura para poder narrar eso que el profesor Esquilar nos estaba diciendo de lo poroso de la experiencia y la formación más allá del contenido y de lo didáctico de lo ortodoxo y yo diría de lo políticamente correcto darle voz a estas personas que ya de por sí son sobrevivientes de todo lo que nos ha pasado yo fui quien insistía mucho en el tema de la literatura la lectura para la paz para la reconciliación para la no violencia desde eso que nos pasa ¿cierto? no como una cosa abstracta etérea más allá de nuestras condiciones como alguna vez le dijeron a la profesora Nussbaum eso era Gandhi en la India eso era Martin Luther King en Estados Unidos o Mandela en Sudáfrica pero aquí es que esto es Medellín Colombia esto es como que lo que dicen los niños en las escuelas el mejor literato que ha tenido Colombia es Pablo Escobar porque el centro de Medellín está lleno de libros de Pablo Escobar ¿cierto? con un nuevo paradigma que nos debe golpear a los profesores de literatura o quienes amamos la literatura entonces claro la pregunta por el sentido de la formación en el programa literatura tiene que ver mucho por el tipo de sujeto que tenemos y el tipo de sujeto que quisiéramos ver el sujeto que tiene que jalonar esta sociedad a los desafíos presentes y futuros entonces comparto plenamente lo que ustedes han planteado en su exposición sobre los avances de la actualización del programa y me gustaría verlo en términos ya de lo que sería la malla si se quiere y más que la malla como los sentidos con los que se trabajaría el programa adelante sé que el 2013 marcaba unos escenarios posibles con el inicio de los diálogos de PASC en La Habana pero ahora estamos en otro escenario que posiblemente no son de avance sino como de retroceso y de involución de crisis pero de crisis que significa digamos precisamente la oportunidad para pensarnos diferente esto era todo lo que yo quería plantear si profe muchas gracias en relación con las publicaciones al interior de la facultad en la revista cuadernos pedagógicos viene sacando varios monográficos entonces usted se puede poner en contacto de pronto con la coordinadora o con el editor técnico de la facultad que es el proveedor Jorge Ignacio Sánchez ir preparando también esos monográficos y yo sé que viene otro sobre práctica hay uno que se sacó también sobre trabajos de grado entonces la revista cuadernos pedagógicos es una revista de difusión y es muy importante que acudamos a ella y busquemos a las personas encargadas de ello y mirar las posibilidades de publicar por supuesto lo que escriben los maestros en formación y también lo que escribimos los formadores de formadores vale muchas gracias bueno a usted profe entonces yo creo que ya es hora de cerrar son las seis y cuarto a todos ustedes a todos los que estuvieron con nosotros los que tuvieron que desconectarse por múltiples razones muchas gracias y esperamos de pronto el año entrante poder volver a estar como en contacto con otro avance del proyecto formativo del programa no sé si la comisión quiere hacer alguna acotación algún cierre alguna despedida yo quisiera agradecerle a la profe Diela que aquí aparece como Viviana muchas gracias profe Diela como por el acompañamiento por la cercanía por la presencia sentimos la presencia de ustedes en el comité y bueno también pues la presencia de todos y todas agradecerles y hasta una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias a todos ustedes y bueno yo sí quisiera como recoger a propósito que Diela nos acompañe que también es un referente muy importante en el programa ella reconoce este espacio como algo muy bello que permite precisamente ampliar como esa mirada a un camino en espiral para confirmarnos e interrogarnos pero sobre todo alzar la vista al horizonte para seguir pensando en la formación en el programa de cara a la construcción de una nueva escuela una nueva sociedad y unas nuevas subjetividades políticas entonces quería como aprovechar que ya está por acá el que nos escribe creo que es muy interesante la forma de cerrar con sus palabras también profe Dilbert agradecer muchísimo a todos la compañía y vernos pronto con más alentando la discusión de la construcción de un programa que no termina yo creo que eso es importante siempre no pensar que un documento ya se cierra creo que los procesos formativos son continuos todo el tiempo hay que seguirlo repensando un abrazo a todos todas sí bueno ya para finalizar a mí se me olvidaba muy importante Diela porque yo que he pasado por algunos cargos administrativos al interior de la facultad tal vez el de coordinación de programa de pregrado es de los más delicados más exigentes y más complejos y Diela en los procesos de autoavaluación que ha vivido la licenciatura desde el momento que ella ha sido coordinadora ha estado ahí apoyándolos apoyándolos entonces Diela muchas gracias y bonitas palabras las que escribiste en el chat muchas gracias bueno hasta pronto hasta otra oportunidad y a todos y a todas muchas gracias y al profesor Carlos que nos ayudó con la parte técnica la unidad de comunicaciones también muchas gracias gracias